Híjoles, ahora sí ya la puse nerviosa, ¿verdad? Ay, ¿nerviosa yo, Pancho? No, 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 lo que pasa es que tenemos muchas cosas importantes que tratar. Más importantes que el amor. Ay, Pancho, ya de qué he de mencionar esa palabra. Amor, amor, amor. Ya, ¿de qué se ríe, Pancho? Pues es que la gran empresaria, la picuda con maestrías y doctorados, se pone nerviosa conmigo. Bueno, pues sí, sí, la verdad es que me pone muy nerviosa, Pancho. ¿Pero son nervios buenos o nervios malos? Pues, pues, son, son nervios. Nervios por la llegada de los nipones. ¿Nipones, miquitas? Ay, en serio, Pancho. ¿Por qué no hablamos de cosas de trabajo? Pues está bueno. Mire, estaba pensando en llevar a los japoneses a un hogar típico mexicano. Ay, muy bien, Pancho. Tengo un cuate en el mercado que es dueño de un salón de bailes. ¿De un salón de baile, Pancho? Ay, no, no creo que sea... Antes de que diga cualquier cosa, contésteme, a ver. ¿Qué vas a ir?